Oto Bula revela detalles del pago de sobornos de Odebrecht. Hues deja en libertad de prima del senador Bernardo Elías. Fiscal revela detalles de investigación que terminó con captura del alcalde de Cartagena. Un muerto dejan protestas de mineros artesanales en Antioquia. Consejo de Estado pide celeridad en peticiones de libertad de justicia especial de paz. Disidencias de Farc son ahora el mayor cartel del narcotráfico, dice mi indefensa. Presidente Santos asegura que Constituyente terminó con la democracia en Venezuela. Presidente de Ecuador retira por decreto funciones a su vicepresidente. James Rodríguez estará por fuera de las canchas de dos a tres semanas. Termina la novela de Neymar. Firma por cinco años con el París Saint Germain. Buenas noches. CMI conoció detalles de la declaración que rindió en las últimas horas ante la Corte Suprema de Justicia el detenido ex senador Otto Bula. Dentro de la investigación que se adelanta por el pago de sobornos de la multinacional Odebrecht, Bula entregó en detalle información sobre los pagos que se hicieron para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2. A puerta cerrada y de forma reservada, se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia la diligencia de entrevista del ex senador Otto Bula, quien fue citado para entregar información sobre el escándalo de Odebrecht en la indagación preliminar que se adelanta contra los congresistas Bernardo Elías y Plinio Olano. CMI conoció detalles de la declaración que entregó el excongresista sobre los contratos de la Ruta del Sol 2 para el tramo Ocaña Gamarra. Bula reveló que a través de una empresa se creó al parecer un contrato falso de 10 mil millones de pesos para ser entregado a un grupo de congresistas. Afirmó que incluso se acordó la entrega de 180 millones de pesos a un congresista, dinero que iba a ser enviado a través de un trabajador de su confianza. No obstante, la defensa del senador Bernardo Elías afirmó que confía en la justicia. Vamos a ejercer la del derecho de defensa y contradicción cuando se cite nuevamente la diligencia. Pues el proceso es aquí en la Corte Suprema de Justicia y tenemos plena garantía de que se desarrollará perfectamente. La diligencia fue suspendida dado a que se van a estudiar las pruebas que aportó adicionalmente la Fiscalía. Se conoció además que la Corte llamó a declarar al ex viceministro de Transporte Gabriel García y al excontratista Eduardo José Zambrano por estos hechos. Y a esta hora se adelanta la audiencia de presentación de cargos contra Báxima Patricia Elías, prima del senador Bernardo Elías, quien es señalada por la Fiscalía de servir como testaferra para ocultar los dineros de Odebrecht. La Fiscalía no pidió medida de aseguramiento contra ella. El juez 25 de Garantías le dijo no a las dos solicitudes presentadas por la Fiscalía en contra de Báxima Patricia Elías. La primera, que no se comunicara con su primo, el senador Bernardo Elñoño Elías, durante el proceso para no torpedear la investigación y, segundo, le dijo no a la medida restrictiva para salir del país. Al finalizar la diligencia, la defensa de Báxima explicó. Lo único que puedo manifestarles es que la señora juez no profirió ninguna medida en contra de la señora Báxima Patricia Elías. Eso significa que no tiene ninguna restricción ni privativa ni no privativa de la libertad. Frente a los demás elementos no puedo opinar. Tengo una prohibición impartida por la señora juez. Según el ente acusador, Báxima se habría prestado para lavar los dineros de sobornos de Odebrecht en Colombia, con destino final a su primo, el senador Elías. Incluso CMI pudo conocer datos sobre la investigación de Elías, en el que salpica su prima. Según dijo la fiscalía, el senador exigía un 5% de cualquier contrato que ayudara a gestionar en Córdoba. En esa repartición de contratos se mencionaría a los contratistas Eduardo Zambrano y Federico Gaviria. Según ha podido identificar la fiscalía, las millonarias sumas de dineros de sobornos se le entregaban en efectivo y Báxima le ayudaba a mover supuestamente los dineros comprando propiedades. En Cartagena, el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló detalles de la investigación que terminó con la captura del alcalde de la capital de Bolívar, Manuel Vicente Duque, la contralora y un concejal de la heroica. Más de 400 horas de grabación telefónica donde se verían involucrados el suspendido alcalde Manolo Duque, su primo José Julián Vázquez, la contralora Nubia Fontalbo y el concejal Jorge Oseche permitieron que la fiscalía emitiera las órdenes de captura en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. La fiscalía ha detectado una presunta red de corrupción y de tráfico de influencias que se desplegó a nivel del distrito de Cartagena. De acuerdo a las investigaciones, en las mismas instalaciones de la alcaldía de Cartagena se llevó a cabo una reunión liderada por José Julián Vázquez para poner a disposición la burocracia de la contraloría. Con la presencia y la aquiescencia del señor alcalde Manuel Vicente Duque Vázquez se acordó de qué manera se repartirían la burocracia de la contraloría y se habrían ofrecido dineros y contratos del gobierno distrital para lograr la elección de la contralora. El único capturado que no pertenece a la administración pública es José Julián quien fungió como funcionario del distrito a pesar de no ostentar un cargo por estar inhabilitado. Se habría arrogado funciones públicas que corresponden al burgomaestre de la ciudad todo ello con el beneplácito del propio alcalde Manuel Vicente Duque Vázquez. Como complemento de la indagación se ha podido establecer que la oficina de control urbano del distrito que está vinculada a los sucesos como ustedes saben de Blas de Leso también formó parte de los ilícitos acuerdos. La fiscalía también dijo que una llamada intervenida a un concejal asegura que ya recibió 32 libros y que a partir de ahora recibirá 7,5 libros cada mes haciendo alusión a grandes sumas de dinero. Finalmente el ente acusador aseguró que en varios casos hubo filtraciones que no permitieron el normal desarrollo de la operación y señaló que en los próximos días se estarían realizando más capturas de funcionarios implicados en el caso. Una emergencia se presenta en una zona de Santa Marta tras el desbordamiento del río Huachaca. Las aguas dejan decenas de familias damnificadas. Sacando lodo de sus viviendas fue la tarea primera hora del día de los habitantes del corregimiento de Huachaca después que el río afectara unas 642 viviendas y una 2.578 personas quedaran damnificadas por el invierno en las estribaciones de la Sierra Nevada. Pues mire como puede ver en la sala, mire el nivel del agua donde llegó. Se nos llevó todo porque fue a las 8 y 20 y no nos dio tiempo de sacar nada. Perdí dos colchones, las dos camas, perdí el juego de sala, la mesa del comedor y barro fue lo que me quedó. A ver como nosotros recuperamos algo de las cosas porque por más que sea todo, todo se perdió. El río también afectó a los pequeños agricultores. La creciente río acabó con 40 chonchos que tenía, 7 gallinas, 6 pollos, una motocicleta, las dos hectáreas de plátano que me las destrozó, el sustento de mi familia y no tuve tiempo de hacer nada sino sacar a mis hijos y huir de aquí de la orilla del río. El plátano, casi tres hectáreas de plátano que lo tumbó y se lo, mejor dicho, esto no está vuelto nada aquí. Ha sido dos veces la avalancha que se ha metido en el río, han quedado, que vienen a hacer unos orillones y hacer el dragado. Nunca han venido a hacerlo. Los habitantes de Huachaca hoy pasarán la noche en casas de familiares y albergues, mientras sus viviendas quedan limpias del lodo. También piden camas, sábanas y ropas, ya que todo lo perdieron. Una persona muerta deja los disturbios registrados durante el paro de mineros artesanales que se adelanta desde hace tres días en los municipios de Segovia y Remedios en Antioquia. El comandante de la policía de Antioquia se desplazó para ponerse al frente de las operaciones en los municipios de Segovia y Remedios, nordeste del departamento. Ya se reportó la primera muerte. La víctima, un menor de edad. En las horas de la madrugada de hoy, asesinaron dos personas en una motocicleta a un joven de 17 años que estaba en el parque cerca a la electrificadora, donde estaban más de 60, 70 personas en la calle en las horas de medianoche, prácticamente amaneciendo el día de hoy. Las consecuencias de los disturbios ya se evidencian con daños graves. Los vehículos, una casa, un inmueble de dos pisos, tenemos la destrucción de un taladro de Gran Colombián Gol que puede costar más de un millón de dólares y en fin, tenemos un listado muy grande. La prestación de los servicios de salud se complican y los de educación están paralizados. Tenemos desmanes en el hospital, en un colegio de remedios, tenemos desmanes, destrucción de todos los muebles del colegio, donde ellos mismos fueron que echaron gases y tenían barricadas, que llegó el humo prácticamente a más de 50 metros de altura. Las calles están prácticamente solas, los negocios cerrados. La policía y la fiscalía investigan responsables del asesinato y de los daños en propiedad pública y privada. Tres personas fueron capturadas señaladas de ser las presuntas responsables del secuestro de Giovanni Andrés Hernández, director logístico y financiero de la cadena de tiendas La Riviera. Los hechos ocurrieron hace dos años. Tras el rapto del Ejecutivo, los sujetos habrían hurtado un millón 600 mil dólares. Ante un juez de garantías de Bogotá, fueron presentadas las tres personas capturadas por el secuestro de Giovanni Andrés Hernández, director logístico y financiero de La Riviera en Colombia. Según la fiscalía, el directivo de La Riviera fue interceptado por estas tres personas hace un año, cuando se movilizaba en su vehículo. Luego lo llevaron hasta una bodega, donde le exigieron llevar cerca de un millón 600 mil dólares por su liberación. Los detenidos serán acusados de los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir por los hechos que se presentaron en julio de 2016 en el norte de Bogotá. La audiencia se mantiene reservada. El Consejo de Estado le advirtió a la secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz que tiene un plazo máximo improrrogable de 15 días para otorgar las libertades condicionadas a los agentes del Estado que busquen ingresar a la Justicia Especial para la Paz. Al fallar una vez Corpus radicado por un militar que se acogió a la Jurisdicción Especial de Paz, el Consejo de Estado advirtió a la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz que solo tiene 15 días hábiles para resolver las solicitudes de libertad que se presenten ante ese organismo. Explicó la Corporación Judicial que en el caso en concreto, un militar que se acogió a los beneficios de los contenidos en el Acuerdo de Paz a la fecha no ha recibido respuesta a su solicitud por parte de la Secretaría de la JEP. Según narró el militar, solicitó su libertad argumentando haber firmado un acta de compromiso ante esta entidad en la que acepta someterse a esta Justicia Especial, pero han pasado más de cuatro meses sin que se les resuelva su solicitud de libertad. A juicio del magistrado Jaime Orlando Santofimio, la respuesta que dio la entidad era inadmisible sobre que no existen tiempos concretos, pues recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga al Estado colombiano a resolver peticiones de libertad en máximo 15 días hábiles. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la disidencia de las FARC se convirtió en el cartel más grande del narcotráfico. Desde San José del Guaviare, donde la Fuerza Pública coordina las operaciones contra la disidencia de los frentes I, VII y XXVII de las FARC, el Ejército reveló detalles de los alcances de ese grupo en el negocio del narcotráfico, donde controlan cultivos, laboratorios, rutas y fachadas para el lavado de dinero. Consideran que incluso han logrado superar a bandas como el Clan del Golfo, que existe hace más de una década. En estos momentos podemos decir que el cartel más grande de Colombia se llama Disidencias al mando del cabecilla Gentil Duarte, apoyado con John 40 y alias Iván Mordisco. Tienen un designio exclusivamente narcotraficante. Eso los convierte en un grupo, no en varios, sino en uno. Y eso tiene también la reacción del Estado de caracterizarlos como un grupo armado, organizado, de alta peligrosidad. La disidencia mantiene una vieja estrategia de las FARC, el reclutamiento forzado de menores. Efectivamente, esa es una de las modalidades que han tratado de poner en marcha, no con éxito por cuenta de la presencia de la Fuerza Pública. Dentro de las acciones de la Fuerza Pública para impedir la expansión de este grupo, el Ejército reportó en las últimas horas la incautación de una enorme caleta, con 844 granadas, más de 6.000 cartuchos para fusil y varias toneladas de explosivos en la vereda Argentina de San José del Guaviare. Durante su recorrido por Cali y San Andrés, el vicepresidente Óscar Naranjo advirtió que los cultivos ilícitos y el narcotráfico que surge de esta actividad ilegal podrían poner en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz. En medio de la inauguración del laboratorio del delito en San Andrés, el vicepresidente Óscar Naranjo reiteró que el gobierno responde con cifras a las críticas desde Estados Unidos por el aumento de cultivos ilícitos, más aún cuando está en juego la propia implementación del Acuerdo de Paz. El crimen organizado y particularmente las rentas criminales basadas en narcotráfico, pero también en minería, hemos estimado que hay que combatirlas porque pueden significar una amenaza a la implementación de los acuerdos. Y allí hay una conciencia total de la institucionalidad y una determinación del gobierno que es imperativo ser implacables contra este tipo de crimen en todo el territorio. De otra parte, el vicepresidente Óscar Naranjo se refirió a las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos sobre cultivos ilícitos. Dijo que esto no puede afectar las relaciones entre ambos países. La relación con Colombia y Estados Unidos no puede ser una relación que se va afectada por simplemente la extensión de unos cultivos, sino por los resultados y los esfuerzos que estamos haciendo hoy, ya en un país sin conflicto con las FARC, para producir un resultado definitivo en materia de producción de drogas. Y por lo tanto, mi llamado desde la vicepresidencia, desde el gobierno colombiano, para que tengamos certeza de que una historia construida sobre resultados con Estados Unidos en la lucha contra el crimen no se va a afectar como resultado del reto que tenemos al frente para disminuir y acabar los cultivos ilícitos. El vicepresidente Óscar Naranjo también participó del encuentro de oficiales de la policía en Cali, donde llamó la atención por los casos de corrupción al interior de la institución. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la Asamblea Constituyente de Venezuela es en cierta forma la culminación de la destrucción de la democracia en el vecino país. El jefe de Estado también habló de los recientes cambios en su equipo de gobierno. El presidente, al hacer un balance de su gestión en estos siete años de gobierno y luego aceptar preguntas de la prensa, se refirió a la situación de Venezuela. Dijo que hace seguimiento día tras día de lo que está sucediendo para manejarla con firmeza, pero también con responsabilidad. La democracia la han venido destruyendo poco a poco y esta Asamblea Constituyente es en cierta forma la culminación de esa destrucción de la democracia en Venezuela. Y con eso no podemos estar de acuerdo. Sobre la solicitud de la magistrada del Consejo Nacional Electoral, Ángela Hernández, de abrir investigación contra la campaña Santos-Presidente de 2014 por la presunta entrada irregular de dinero de la firma brasileña Odebrecht, el presidente dice que es el primer interesado en que se llegue al fondo de este asunto. Y lo que dicen los abogados de la campaña es que cuando el Consejo Nacional Electoral mire esas cartas, no va a encontrar que ahí se hizo algo indebido. La situación de mi campaña es bastante diferente, muy diferente a la situación de la otra campaña en ese tema. Luego de la carta que presentó Juan Carlos López, rechazando el ofrecimiento para ser el nuevo director del ICBF, el jefe de Estado salió en su defensa. Las investigaciones que se hicieron sobre su papel en el equipo Millonarios, lo que a mí me informaron es que no hay una sola imputación, no hay una sola acusación. También a Carlos Correa y Luis Fernando Andrade, quienes han sido señalados por presuntos casos de corrupción. Yo estoy absolutamente seguro que va a salir airoso, porque creo firmemente en la idoneidad y en la transparencia del doctor Luis Fernando Andrade. Sobre el inicio de su octavo año de gobierno, el presidente dijo que seguirá enfocado en el tema de empleo, avanzar aún más en la reducción de la pobreza y mejorar la calidad y tener un servicio más oportuno en salud. Por decisión del Tribunal de Bogotá, en un término de 48 horas, el senador Álvaro Uribe deberá retractarse de los señalamientos hechos contra el periodista Daniel Samper Ospina, luego de que lo llamara violador de niños. En una decisión del magistrado Luis Fernando Ramírez, se le pide al senador Álvaro Uribe que luego de ser notificado de la determinación, entregue una retractación de lo dicho contra el periodista. Uribe Vélez había hecho varios señalamientos contra Samper y en redes sociales había tildado al periodista de ser un violador de niños. La decisión del tribunal señala que Uribe deberá en un plazo máximo de dos días y por el mismo medio en el que se realizaron las acusaciones, emitir la respectiva retractación al respetar el derecho de Samper a la honra y el buen nombre. Según explicó el magistrado del caso, la retractación debe hacerse de forma inmediata y a pesar de que el fallo pueda ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, debe cumplirse en el plazo establecido. A finales de este mes estarían rodando por las calles de Bogotá los primeros taxis preferenciales. Se distinguirían por tener una franja negra. Con 650 taxis se estrenará el servicio preferencial en Bogotá. Hoy fue presentado el primer grupo de conductores capacitados para prestar el servicio VIP. La diferencia también va a tener un esquema de propinas. Los carros van a tener Waze dentro del vehículo, van a tener Wi-Fi, que son los mismos carros pero con unos protocolos de impecabilidad desde el año 2014 en adelante. Serán vehículos de modelo reciente, de color amarillo como los actuales, pero con una franja negra. La tarifa incluirá propinas y será más costosa que la del servicio básico. Este servicio puede costar en la carrera mínima las tarifas que establezcan en un promedio de 4 mil o 5 mil más. Los conductores contarán con un valor agregado en la atención. Como ser voluntarios en el convenio con la Cruz Roja y ser el primer grupo que va a ser capacitado en prevención sobre trata de personas. La idea es que a finales de agosto estén circulando los taxes preferenciales en la capital del país. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 8 y 30 la información internacional. Ya nos vemos.